¿Qué onda mi gente? Aquí estamos sus amigos, Generación 17, totalmente vivo por acá, ¿cómo no? Bajo las camas de mi compa Fernando Tapia, ¿cómo no? ¿Cómo dice? Así, pariente. Ya llevo tres días y tres noches tomando y aguanto más todavía. Ya llevo tres días y tres noches tomando y aguanto más todavía. Pues entre perico y botellas de vino, así me mantejo arriba. Yo soy Sinaloense y eso no lo niego, mis compas traigo conmigo. Porque en este mundo hay mucho culera, no es muy bueno andar dormido. A ver, cantinero, traigo otras de Remi, estas se están aclavando. Ya tráigalas pronto, porque aquí mis compas ahorita me han terminado. Y así suena, Generación 17, ¿cómo no? Así a mí me gusta que sea puntalitos, pa' que no andemos con pedos. No crean que me asusto, estoy muy decidido, a la muerte no le temo. Si acabo este rollo, vamos pa'l cantón, la banda hay que traer señores. Con las guitarritas vamos pa' que canten unos corridos perrones. Ya llevo tres días y tres noches lo que ando es el Viva Nuevo Día. Vamos a seguir y a gozar en este mundo mientras Dios preste viva.